¿Vas a llevar 26? ¿Ya te avisaron? Sí, sí, sí. O sea, eso fue una discusión que tuvimos con los entrenadores en un momento, en la previa del sorteo, porque estaba bien infantino y nos plantea 26 o 23. Entonces había opiniones encontradas. Los europeos estaban muy de querer 23. ¿Por qué? O sea, lo que argumentaban eran que por ahí complicaba su forma de trabajo. La gestión de... Exacto, la gestión del grupo. Como Deschamps quería 26, manifestaba su postura. Nosotros manifestábamos el hecho de 26 también. ¿Todos? ¿Escaloni también? Escaloni también, pero sí estuvo muy bueno que dijo Leonel que, por ejemplo, él planteaba lo que pasó en Copa América. Bueno, Escaloni fue uno de los primeros que habló con Belloso en su momento para que se ampliara la lista 28. Sí, exacto, pero ¿cuál era el problema? Que de 28 tenés que dejar 5 afuera. Siempre tenés que dejar 5 afuera. Entonces, eso no hay problema porque nuestra obligación permanente es tomar decisiones en ese aspecto, pero en un periodo tan largo de tiempo, a veces no es fácil dejar siempre los mismos jugadores afuera. Y termina siendo un efecto, más allá de lo que él decía, en Argentina terminó todo muy bien, pero si yo pudiera que todos vayan al banco. Él lo calificó después del sorteo, ¿te acordás, Gustavo? Como una mala experiencia, lo de tener 28 en la Copa América. O sea, yo no, o sea, a ver, el tema de la mala experiencia tal vez puede haber sido el hecho de que tenés que dejar gente afuera, pero tengamos en cuenta el contexto. Estábamos en el contexto de COVID. Sí, todavía estamos cuartos. Con un problema de COVID. O sea, Venezuela tuvo 13 casos de COVID antes de empezar la Copa América. Entonces, estábamos en un escenario complejo en ese aspecto. Entonces, vos me dejas una lista de 23, o sea, cuando tenés un contagio, no tenés un contagio, tenés 5 o 6. Entonces, si te cae la mitad del equipo, ¿qué haces? Eso yo le decía a Tite el otro día. Nosotros tenemos, ¿por qué 26 jugadores? Porque, lo hablábamos recién, se va a jugar el Mundial en menos tiempo. Entonces, vamos a jugar un partido cada 3 días. Cuanto antes había un partido cada 3 días y medio. Entonces, después, yo estuve, estuve 7 meses trabajando en Arabia Saudita. Y si bien nos dicen que las condiciones de temperatura en noviembre van a ser mejores, son siempre temperaturas. Hay partidos que se van a jugar a la 1 de la tarde, hora de Qatar, que se va a jugar con 30, 32 grados de temperatura. Y eso es un factor hacia la recuperación física. ¿Van allá del aire acondicionado, que nos cuentan? Lo vas a tener. Lo vas a tener. Lo vas a tener. Entonces, después, ¿qué pasa también? Antes se jugaban los Mundiales cuando habían terminado todas las competencias. Hoy se va a jugar un Mundial cuando en Europa estén jugando la séptima o octava fecha. Te van a venir todo en periodo competitivo. Por eso, antes te lo daban 17 días, ahora te lo dan 7. Una semana te lo dan. Entonces, puede ser que llegues en un nivel óptimo de preparación física, pero que a lo mejor vengas con alguna sobrecarga muscular. Perderte una sobrecarga muscular. A un jugador por ahí no lo perdiste. Yo no te digo un desgarro, pero perder una sobrecarga muscular. ¿Pero 7 días antes nada más, Gustavo? 7 días antes. Vos arrancás el 21 de noviembre. Gustavo, el 14 de noviembre tenemos que entregar la lista de 23 o de 26. El 14, una semana antes. Ahí nosotros podemos disponer de los jugadores. Es cuando terminan las ligas. Las ligas terminan ese fin de semana. Exacto, que terminan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Después decía, vas, clasificás a octavo de final. Te pueden llegar a tocar partidos de 120 minutos, porque tenés a larga. Entonces, tenés un montón de cosas. Ahora, yo digo, si tengo jugadores que tengo que perder en partidos donde yo no tengo pedido de recuperación, a mí no está de más que yo tenga dos o tres jugadores más. Está bueno. En el banco también. En el banco. Pero 26 y todos al banco. 26 y todos al banco. Siempre con cinco cambios. Siempre con cinco cambios. Porque eso también lo preguntó. Tres ventanas, cinco cambios, pero todos al banco. Todos al banco. Preguntó el tema de 26 o 23 o cinco cambios. Eso fue lo que preguntó. En el árgue uno más. Cuando vayas a octavo de final, en el árgue, un cambio más. Sí, pero tenés que ir a la larga. Pero yo lo que digo es que hacia la recuperación física es muy poco el tiempo de recuperación que vas a tener. Tres días. Entonces, yo lo que decía es... ¿Un desgarro te deja fuera del Mundial? Está. Pero no hablemos de un desgarro, que son 21 días. Hablemos de una sobrecarga muscular. Que vos tengas que parar a un jugador. Cuatro o cinco días, por ahí, son instancias determinantes. Que te vas o te quedas en un Mundial. Entonces, ahí es donde dame todas las posibilidades que uno pueda llegar a tener a un plantel en sus mejores... Y no cuesta nada. Ahora, Gustavo, está también un poco para trazar un paralelo con los otros técnicos. De 26 hoy, ¿cuántos tenés? De 26 jugadores que van al Mundial, ¿hoy cuántos tenés? Alrededor de 20. ¿20 adentro? Sí. Te faltan seis más y completás la lista. Y, ¿sabés lo que pasa también? Bueno, esto lamentablemente le pasó a Bielsa a Mundial 2002-2006. Argentina, en diciembre, era el mejor equipo del mundo. De diciembre a junio, se le cayeron seis o siete jugadores lesionados, que eran ideales y no les llegaron bien al Mundial. Entonces, todo lo que te parece que puede... Porque también en el medio vamos a tener un receso y vamos a tener una pretemporada. Todos los jugadores van a tener receso y pretemporada, que lo van a tener en mayo. Hacia junio. Entonces, hay que ver cómo vuelven de ese periodo y cómo están en ese periodo. Y coincidiendo en el periodo de receso de los jugadores que tenés la ventana de fecha FIFA, que te dan 15 días. Que es el tiempo que tenés que tratar de aprovechar para poder trabajar algo de cara al Mundial. Porque después las otras fechas FIFA van a ser como si fuesen eliminatorias. Arrancás un fin de semana a jugar un martes. Entonces, ahí el periodo fuerte que podés aprovechar es el de junio.